Música 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 Bueno aquí andamos en otro proflagio con el Pelares porque como ella ganó, se sintió la verga y dijo voy a presumir mi salamangre y vamos a dar Foxy iba a jugar dos porque tengo una magia que no me la prestaron a tres, así que metí el tercero tres spinning está muy bien para verlo y hacer como el primer turno tres para asegurar a Gacela este me lo recomendó Juan Cruz, el mejor salamang de Sinaloa dos Jack Jaguar, porque dos está bien y fue una de Zayres para que no se me trate de ir un falso y un Gacela eso es el motor del deck con lo que hago combo se encanta tres Dailer se sirve contra muchos decks random tres Ash más que nada por la Fusion Desti o la red de Fusion por eso las juego porque aquí en la plaza juegan esa cosa dos obras porque el formato te obliga a jugar obras, está muy bien dos niveles creo que con dos está bien de main tal vez el tercero estaría mejor pero así está bien 3 hay gente que juega dos tengo las tres, pues yo juego las tres ¿puedo jugar dos? dos juego también dos de estas se me hace muy bien el ratio así me ha funcionado muy bien un campo y me iban a prestar la tercera de estas por eso estoy jugando tres Foxy's, si no jugara dos Foxy's y las tres de estas para decir Nibiru, decir Ash si vas segundas pues dices el DPE o lo que te tengan cepas que te tengan seteado como una Foxblade una si estuviera más jugara más una porque solo está una no me gusta jugarla en el Salaman pero pues va a rellenar entonces Conter y Rage se me hizo bien, me funcionó una cada una así que es un tema y son 40 cartas el extra, pues el extra D está bien simple no hay nada especial uno uno, no lo bajé hoy pero es indispensable obviamente tres tres también porque así se juega es lo correcto dos está muy bien te pasa el tercero puedes jugar uno depende como juegues no lo bajé pero es muy bueno te sirve si ya sabes que te van a jugar Eldish o para atrapar la trividad no sé lo tienes que jugar forzosamente para que pegue dos veces el access o el transport no lo iba a jugar hoy ah pero como te carrió fue el que me hizo irme invicto podría meter otro rango 4 en vez de no es necesario este si es necesario para hacer access prácticamente con la ley de debut access tolva y el site me dio el invicto esta carta dos porque dos debería jugar tres porque esta carta es para casi todos los decks se forman por el par dos dos está bien voy a jugar tres pero decidí meter dos caillus en vez de los drones o la lancera estoy jugando dos caillus por el Eldish entre otros decks también por lo mismo esto es para que me dejen jugar los dragonlings entre otros decks porque le puedes hacer el access y limpiarles el campo y dos por si estás jugando alguien que está jugando el DPE o Swartz puedes jugar tres eso sería ahí está saludos se cuidan